Hemos adelantado, dice, el Constitucional, como mayoría conservadora, durante el periodo estival, rechazó el pasado miércoles el recurso de amparo del dirigente independentista al considerar que no había vulneración de derechos. Dice, solo habían pasado unas horas desde que se diera a conocer la mañana de pasado miércoles la decisión del Tribunal Constitucional de inadmitir el recurso de amparo presentado por el expresidente de la Generalidad, Carlos Puigdemont, y el consejero catalán, Toni Comín, contra las órdenes de detección dictadas por el Tribunal Supremo por los delitos de desobediencia y malversación, toda vez que el Gobierno suprimió el Código Penal, el delito de sedición, y la Fiscalía del Tribunal Constitucional se ha movilizado esta tarde ante esta decisión y ha anunciado que la recurrirá en septiembre. De esta manera, el Ministerio Público fuerza el debate en el Pleno, que precisamente cuenta con mayoría izquierdista tras la renovación del pasado enero. La decisión de rechazar el recurso de amparo presentado por Puigdemont salió de la Sala de Vacaciones del Constitucional, que es la que se conforma en los tribunales durante el periodo en que interrumpen su actividad ordinaria, que tiene mayoría conservadora hasta que se reanude el curso que volverá a contar con mayoría izquierdista tras la renovación de la Corte de Garantías del pasado enero. La inadmisión del recurso de amparo de Puigdemont contó con dos votos a favor, los de los magistrados de la ala conservadora César Tolosa y Concepción Espejel y con el voto en contra de Laura Díez, de la ala izquierdista. Hay que recordar que esta última fue es alto cargo de Moncloa, corredactora de la polémica Ley de la Generalidad contra la Sentencia del Supremo que impone el 25% de las clases en español y fue una de las magistradas elegidas por Sánchez para la renovación a medida del Tribunal Constitucional como el exministro de Justicia Juan Carlos Campos. Los primeros, Tolosa y Espejel, consideraron que al ser la de los abogados de Puigdemont una petición de una medida cautelarísima, urgía resolverlo. Por el contrario, Díez, era partidaria de que no se resolviera así en el Pleno al entender que no era urgente la decisión sobre la suspensión de esas medidas cautelarísimas y que en su caso el recurso de amparo debía ser admitido. Pues amigos, esta es la situación de España. La situación de España es que tenemos un Tribunal Constitucional que en este caso ha dicho que, lógicamente, las órdenes de juez de llanera que es el Tribunal Supremo. Ojo, que el Tribunal Constitucional está haciendo del Tribunal Supremo y del Tribunal Supremo. Que el Tribunal Constitucional no es un órgano judicial. Que el órgano judicial principal y el más alto es el Tribunal Supremo. Primero, que esté juzgando las órdenes de llanera. Y segundo, y más importante, es que quieren desactivar directamente cualquier orden judicial contra el señor Puigdemont. Claro, Puigdemont, vale. El delito de sedición ha sido suprimido. El de malversación todavía existe. El de malversación todavía existe. Porque Puigdemont es acusado precisamente de malversar fondos públicos. Pero ojo, que esto nos está adelantando lo siguiente. Que la Fiscalía, la Fiscalía del Estado Español, que es un cuerpo jurídico que se pretende, lo que pretende es defender los intereses de los ciudadanos, va a ser ahora el abogado defensor de Puigdemont. O sea, la Fiscalía del Estado Español recurriendo las decisiones contra Puigdemont. Pero, ¿en qué basura, en qué dictitus de Estado de Derecho estamos? ¿Se dan cuenta ustedes, amigos, a qué nivel estamos llegando? ¿Qué nivel de destrucción, de porquería estamos llegando? Y claro, claro, si Puigdemont se levanta mañana y dice que sí, que sí quiero pactar con Sánchez, y le pide la autodeterminación y la amnistía, des en cuenta que el Tribunal Constitucional hará del Tribunal Supremo del Supremo, como hizo con la ETA, con Sortú en su momento, para meter eso a cajón, y darlo por bueno. Porque van a sobrepasar la Constitución por los hechos consumados, amigos. Y este es el problema. Y es que lo que hacen los marxistas, lo primero de todo, controlar el medio de comunicación, controlar los juzgados, controlar todas las instituciones, controlar el Poder Judicial. Y aquí ahora ya tenemos el resultado. Ha hecho una labor de desguace durante cuatro años, y ahora como Sánchez sea de nuevo presidente del gobierno, el desguace absoluto del Estado español y de todas sus instituciones. Y mientras, su majestad del rey, sin mojarse. Pues tenemos al otro lado de Sky, a don Carlos Paz. Buenas noches, don Carlos. ¿Cómo está usted? Pues muy buenas noches. Un placer volver a estar con vosotros después de unos días de asueto. Esperemos que haya pasado usted unas buenas vacaciones. Don Carlos, estamos viendo que es increíble cómo Sánchez ya ha puesto a las instituciones del Estado, a la Fiscalía, al Tribunal Constitucional, porque no ha podido, porque ahora están de vacaciones la mayoría de los magistrados de izquierdas, pero a todas las instituciones del Estado para salvar al soldado Puigdemont. Esto es una aberración jurídica que demuestra que esto no es un Estado de hecho, sino un Estado de desecho directamente. Pues sí, causa náusea volver de unos días de vacaciones y encontrarse con que en el mes de agosto se pone en funcionamiento la maquinaria totalitaria del presidente Sánchez para salvar a Puigdemont y esos votos que necesita como agua de mayo Sánchez necesita, tiene muchísima prisa por poder afianzarse y poder contar con los apoyos de los nacionalistas e independentistas con todos aquellos que quieren destruir España y, por supuesto, con el partido de Puigdemont y de ahí que haya puesto en agosto a funcionar a la Fiscalía en este sentido para hacer un recurso de amparo puesto que el Tribunal Constitucional ha dicho que no hay motivo para pasarse por el forro la legalidad porque aquí en el fondo y hoy no toca quizá hablar de esto pero habrá que decir que hay un poder de los tres que designa los otros dos poderes no hay división de poderes ni hay auténtica democracia por lo tanto este es el sistema que ha conseguido Sánchez desmontando poco a poco todo el andamiaje del sistema democrático le voy a leer la siguiente noticia que tiene mucha relación con esta dice el núcleo duro de Puigdemont rebaja las expectativas sobre la investidura de Sánchez dice Carlos Puigdemont ha tomado las riendas de Junts a pesar de haber abandonado la presidencia el partido en favor de un presidente fantasma del Consejo de la República nada se mueve la formación sin conocimiento y autorización solo es un referente moral sino quien tiene las llaves de la gobernabilidad en España estamos hablando que ahora mismo amigos directamente Puigdemont no le da no le da los votos a Sánchez están diciendo que se baje un poco del carro a no ser que Sánchez pues le dé lo que no está escrito y evidentemente se lo puede dar se lo puede dar porque le puede dar España entera a Puigdemont con tal de alcanzar la Moncloa pero Sánchez esperaba que Puigdemont fuera un hueso fácil de Roel no esperaba yo creo tantos problemas con Puigdemont por un lado no esperaba que fuera ese hueso tan difícil de Roel y por otro lado esa aritmética parlamentaria no necesitaba de un sí expreso como ahora sí necesita por lo tanto no tenía tanta prisa en mover todas esas fichas que está moviendo ahora dada la aritmética que finalmente se ha dado necesita el sí expreso y por lo tanto contar con Puigdemont esto no va a ser fácil y parece todo apunta que Junts no va a dar el sí expreso de tal manera que estoy en un sitio que no vemos no nos estaba viendo pero supongo que habréis hablado de cómo todo apunta indefectiblemente a una repetición de los comicios porque yo creo que Junts no va a dar su sí expreso o sea que usted digamos hay tres posibilidades yo se las enumero número uno que PNV ceda y le dé los cinco escaños al bloque de derechas y el señor fijó esa es una posibilidad número dos que el señor Sánchez lógicamente alcance junto a toda la morra ya política que hay en España alcance la mayoría y haga un gobierno frankenstein y número tres que ni uno ni otro pueda alcanzar el gobierno y haya repetición de las elecciones ¿en qué porcentaje le daría a cada uno? por ejemplo el número uno del señor fijo ¿qué porcentaje de posibilidades le daría? un 10% yo creo que si es verdad que Vox ha tenido el gesto noble de dar sus votos a cambio de nada aceptando que incluso el PNV pactase para que Sánchez se vaya yo creo que el PNV no va a dar ese paso adelante por lo tanto le doy un 10% un 10% el caso de Sánchez para que sea de nuevo presidente de gobierno con el apoyo del PNV y de Junts y de todos los demás de toda la patulea pues Sánchez que es capaz como lo hemos visto no hace falta ser un gran analista para ver que Sánchez es capaz de pactar con quien sea y con quien sea incluye a los que quieren destruir España y que está loco por hacerlo yo creo que de lo que estamos hablando y otras cosas están enturbiando que esto sea posible un 30% un 30% ya ya veríamos un 40% o sea que repetición de elecciones le daría a usted un 60% yo creo que a día de hoy lo más factible son la repetición de elecciones y dado que estamos hablando de porcentajes haciendo así un poco lúdica la cosa un 60% de posibilidades de que se repitan los comicios pues que Dios le oiga y que se repitan los comicios y salgan los resultados más a favor todavía del centro derecha porque si no tendremos un país que directamente estará en el desguace tanto como país como nación como Estado y como democracia y y y Gracias.